¡Alberto! ¡Alévalo! ¡Alévalo Primas! ¡Alévalo Estrela! ¡Alévalo Estrela! ¡Abelar Delgado! ¡Abelar Delgado! ¡Benítez Meníbar! ¡Bonilla Cruz! ¡Bonilla Cruz! ¡Caña Portillo! ¡Caña! ¡Carmona Flores! Carrillo Ramos, Cortés López, Díaz Ibañez, Jumbo, Elías Alvarado, Flores Ramírez, Giron Quinteros, Gómez Rugamas, Guido Rodríguez, Hernández Archila, Hernández Carranza, Ibarra Ramírez, Lima, López Beltrán, Mancilla Doño, Marroquín, Merino Orellana, Morales, Aldaña, Nieto Cuellar, Ortiz Mejía, Peña Amaya, Piche Rivas, Quintanilla Flores, Ramírez Cepeda, Ramos Moreno, Rodríguez Comanzor, Tobar Abelar, Valdizón, Alvarenga Molina, García Morissa, Ramírez, Giron Quinteros,住, Jumbo, Elías Alvarado, Croquisita, Juan Rosario, Fortes Laura, Roman, Hisac kneadiellose, ¿A quién no mencioné? Gracias. 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 Bueno, pasemos al siguiente tema, ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones o igualdades. Y vamos a ver también lo que son las inequaciones o desigualdades. Entonces, cuando hablamos de lo que es una igualdad, según uno de los conceptos, aunque creo que por ahí tienen otro ustedes, se dice que una igualdad es una expresión que a través del signo igual comparamos dos cantidades para ver si son igualdades algebraicas. Ese sería uno de los conceptos, creo que ustedes tienen otro que es lo mismo. Y una ecuación es una igualdad algebraica que solo se cumple para algunos valores de las variantes. Para ello vamos a trabajar con lo que son ecuaciones de primer grado con una incógnita. Gracias. 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 En el lado derecho vamos a dejar lo que son los números. Después seguimos el siguiente paso que es reducir los términos semejantes. O sea que de acuerdo a cómo esté verdad si es suma o es una resta pues vamos a realizar lo que son la operación que corresponda. En el cuarto se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita. En este caso pues vamos a hacer lo que es la transposición de términos y como vamos a dejar en el lado izquierdo lo que son los números y las letras. Acá en el lado derecho tenemos lo que es la Y. Solo que vamos a tomar en cuenta los signos. Sí. Prácticamente viene siendo como el conjugado ¿verdad? Si está a la izquierda y pasa al otro lado va a pasar si tiene positivo va a pasar con signo negativo. Si lo tenemos a la izquierda está con signo negativo perdón a la derecha y pasa a la izquierda va a pasar con signo positivo. En este caso tenemos lo que es la Y. La Y tiene un signo positivo. Pasaría a ser negativo ¿verdad? En el lado derecho. Y tenemos el 11 que se lo dejamos ¿verdad? Y el 3 está con signo positivo pasa con el signo negativo. En este caso no tenemos ningún valor ahí indicado ¿verdad? De una sola vez. No vamos a hacer ninguna operación antes ¿verdad? Sino que solo vamos a hacer lo que es la transposición de términos. En este caso ya podemos operar ¿verdad? Tenemos 5Y menos 4Y. ¿Cuánto nos queda ahí? Menos Y quedaría. Tenemos 5Y menos Y perdón. 4Y. 5Y menos Y nos queda 4Y porque es una resta ¿verdad? Y 11 menos 3? 8. 8. Ahora despejamos la incógnita que es Y y ponemos 8 sobre 4 ¿estará ya la respuesta? Sí. Sí. Porque podemos medirla. Le podemos sacar mitad o le podemos sacar cuarta si queremos ¿verdad? Pero mitad 4, mitad 2, mitad 1, mitad 2. Entonces la respuesta sería. Y igual. Y igual. A ver. Fácil ¿verdad? A ver. En el examen podría ser que les aparezca que tienen que operar antes algún término indicado que está verdadero, pero eso ya vamos a hacer un punto para que vayan bien. Vamos a hacer otro. Gracias por ver el video. 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 Tenemos 3 más 8x, 11x positivo, 11x positivo menos 7x, 4x positivo menos 3x. Tenemos 3x y aquí tenemos 18. Ahora despejamos la incógnita. Tenemos 18 sobre 3. Podemos sacar 3x. Podemos sacar 3x, 1x, 6x. Vamos a sacar 3x. Vamos a sacar 4x. Número sin 4x. Tenemos 15. Gracias. 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 SEC-1 ABA, tiene también 61 ABA, 1 y 61 ABA, 3. ¿Fie qué?, porque si usted multiplica 61 por 3, 3 por 1, es otro número 2, es otro número número 3, es otro número 2, entonces tiene 61 ABA. ¿Ok? ¿Cómo tiene que ver? ¿Cómo se queda bien? 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 ¿Qué? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? ¿Qué? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? 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 ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? 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 ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? 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 ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? 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 ¿Sí? entre 5? ¿Cómo se queda bien? ¿1? ¿Cómo se queda bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? 50X? ¿Qué? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? 60? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? ¿Qué? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿2 por 2? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? 16X? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Qué? 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 ¿Cómo se queda? En este caso? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? 15 por X? 15X? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Qué? ¿Qué está esto? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Carrillo Flores Hernández ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Más tres? Más tres 36 ¿Qué propias tenés una duda? ¿Qué, qué? ¿Qué duda? Este... que... Que... Por ejemplo, ya donde tiene X más 3 ¿Por qué abajo se vacía así? ¿Ah, sí? Esto lo explique Dije que menos por más Sigue conservando Menos por más Menos O sea que este signo me va a afectar Ya, por eso es que lo cambiamos Porque este es menos Aquí tenemos más Menos Pero aquí sí me va a afectar Entonces la respuesta sería Aquí le podemos sacar Treinta y seis ABA Una Treinta y seis ABA Dos Y esto va a ser igual A X Igual a la A la menos A la menos un medio A C de ABA X O que me lo cambiara Ella, yo he visto algo de este Le pedían de no Que se le hizo Treinta y seis Por dos Treinta y seis por dos Sesenta y dos Entonces tiene treinta y seis ABA Una Treinta y seis ABA De sesenta y dos dos Si usted quiere sacar la mitad Y esta sería la respuesta Para él ¿Puedo borrar? Sí No 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 Nadie Va a copiar No, no, no Ya, lo que La voy a copiar Así le deja Gracias. 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 Gracias, Los judillos franceses Son los judillos Pero la vestimenta Pero la vestimenta Pero la vestimenta no es la misma que un judillo No, es que Los judillos no son sucios Los que están con sombreritos Con ochitos Pero Los que no son Pero aquí uno dice que no hay Es que Es que Israel Esa es una de las De por qué se lleva bien con El Salvador Podemos decir Porque para el tiempo del holocausto Hubo un presidente Que le dio Pisa a bastantes judíos Araujo Uno de los presidentes le dio Que por cierto lo declararon Como amigo No sé Porque él le dio la entrada Es por eso que aquí tenemos muchos judíos ¿Quiénes son judíos? Los shohar Son de los principales judíos De acá Los koi Kao Ajá También Ahí pero un montón Yo creo que los No sé si No sé si son palestinos O son judíos también Son palestinos Al igual que Salume Son palestinos Pero eso ya son Pero los judíos No Eso sí El Salvador de Borgada No No ¿Por qué hicieron ahí el cementerio? No O sea en el lugar Ajá Quizás en ese entonces En ese entonces Era el cementerio Era el cementerio general Entonces Ah El Salvador Estaba como Acá en el cementerio Aquí Hay un espacio Solo para los Los ingleses Los que fueron a fundar Irka En la Británica Ahí está un pedacito Ahora en la parte del profetalón Un pedacito donde Solo ingleses Ahí todos los que vinieron Cuando fundaron Irka Y en la Escuela Británica Ahí están enterrados Ahí están enterrados No, no, no No, no No, 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 no No, no, no Si uno pasa por el cementerio general y mira a la izquierda, ahí va a haber, y ahí dice, en el turno rápida, dice Schwarz, ahí ha habido Schwarz, son juzillos. Gracias. 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 en el siglo en que hay algo que tiro es la respuesta vale que es que la respuesta es fiel va a creer va a creer si me quiere llevar mi casa me deja desarmado si me debería desarmar aquí aquí 36 entre 4 entre 9 por 1 por x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 4, 4, 4, 4 por X, 4, 4, 4, 4 más, 4 por 5, 20, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. menos 4X igual a 34 más 3 menos XGB más 4X ahora ahora 29 menos 5 29 menos 5 24 ahora ahora 24 ¿icuatro? 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 si ¿ahí? ¿cuién? no va así ¿y? ¿ya? ¿cuién? si ¿cuién? ¿y? ¿cuién? 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 ¿gastur? ¿cuién? ¿cuién? El ventilador, pues sí, otros que tienen su cementerio articular acá, ¿quién te viene? Los Pirolas, a la parte del cementerio, el ala norte, a la parte de la Texaco, pero esa es una bóveda, un área, solo de ellos, solo para la familia Cementerio Girola. ¿Cuánto les dio? A todos le dio eso. ¿A todos le dio eso? ¿Cuánto le dio? Para aquí. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Cuatro, cuatro. Gracias por ver el video. 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 ¿Mitad de 2? 1. ¿Mitad de 18? 9. El 9 solo lo vamos a bajar. Ahora sí, no tiene mitad. Podemos sacar tercera. Tercera, 1. Tercera, 3. Y aquí 3. Ahora, otra vez, tercera. 1, 1, 1. Y tengo que el MCM es 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3, 36. El MCM es 36. Ahora, 36 entre 4. El MCM lo vamos a dividir, les decía al inicio, por cada uno de los denominadores. Entonces, si yo no tuviera un denominador acá, ¿qué denominador tendría? 1. El 1. Si ahí no estuviera el 9, sería 1. Entonces, 36 entre 4, a 9 por X, 9X. El signo lo conservamos. 36 entre 36 entre 36, a 1, por X, x o 1X. Menos por menos, más. 36 entre 36, a 1, por 5, 5. Igual, volvemos a hacer. Aquí sería 36 entre 9, 4 por X, 4X, más 4X, más 4X, más 4X, más 3X. Esto es lo más... Podemos decir que podría ser lo más difícil, porque esto ya lo pueden hacer. Siempre y cuando, los signos, los signos, ¿verdad? Ahora viene ordenar o transponer cada término, ¿verdad? Quien va a la izquierda de la igualdad y quien va del signo igual y quien va a la derecha del signo igual. En este caso, serían las letras 9X menos X. He agarrado esto, esto, bien, ya no tengo más. Este tiene positivo, va a pasar como negativo, cuadro X, ¿verdad? Y, pues, ya no hay más, ¿verdad? Ahora, conservo el 20, que es signo positivo, y paso el 9, que es signo negativo, como positivo. El 5, ¿cómo? ¿Así lo tienen? Ahora vamos a operar. ¿Cuánto nos da 9X menos X menos 4X? Cuatro X menos 4X. Cuatro X. ¿Cuánto? Cuatro X. Cuatro X. Cuatro X. Y aquí nos da... Veinticuatro. Veinticuatro. Ahora vamos a sacar la incógnita. X igual a 24 El 4 pasa a dividir Y puedo sacar Mitad de 4, 2 Mitad de 24, 12 Mitad 1 Y mitad 6 Entonces la respuesta sería X igual a 6 Pero Ustedes tienen que Este es el paso más crítico Tenemos que jugar con los 5 Entonces ya 36 Sacamos el MSM Y hacemos lo que es la división Y después sacamos Nuestra ecuación ya sin fracciones Y de ahí ordenamos ¿Verdad? Vamos a No, no, no No, no Es el posharto Es el dormir ¿Qué es eso? Ya se duele Ya, que son No, no No, no No, no Así como estamos haciendo esto, con su procedimiento, se lo va a identificar. Tranquilo, yo les voy a decir, yo les voy a leer el examen y les dije, bueno yo así hice con nosotros muchachos, esto, esto, tal cosa. Porque yo sé que van a tener problemas con eso, entonces yo voy, como les dije al español, quiero quebrarlos. ¿Inecuaciones o desigualtades? Se me salió un gano. O desigualtades. Pégalo. 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 ¿Cómo lo... el intervalo, cómo sería? Tengo que X... ¿Qué me está diciendo? Es mayor que 8 X es mayor que 8 Si quieren, podemos hacer primero en la recta la figura Tengo 0 ¿Para dónde va eso? ¿Positivo o es negativo? Entonces va a la izquierda o a la derecha Es como que yo tenga acá 1 2 Y aquí voy Y aquí llego a 8 ¿Sí o no? Sí Aquí tengo menos 1 Aquí tengo menos 2 Pero me está diciendo que es X X va En aumento Es mayor Que 8 Esta incógnita es mayor que 8 Entonces Ahora me dice ¿Qué es? ¿En qué condición tiene? ¿Es abierto o es cerrado? Entonces yo voy a utilizar El intervalo En el intervalo Yo lo voy a utilizar Como paréntesis Observe Porque yo tengo ¿Qué? Es abierto Por los signos que tengo Que es mayor Si fuera menor ¿Sería abierto o fuera cerrado? Siempre sería abierto Entonces yo abro paréntesis Y mi intervalo sería el siguiente Sería Hacia el infinito ¿Qué? Hacia el infinito positivo Hacia el infinito positivo Pongo punto y coma O coma si quiero Y ¿A quién escribiría yo acá? Por 8 De hecho De hecho De hecho Vaya Aquí si yo creo que ya nos pongamos de acuerdo Porque Vaya Acá Yo lo aprendí De la siguiente manera Cuando es abierto Cuando es abierto Cuando es abierto Es Un círculo Sintre lleno Y va para allá Va para allá También ya se puede hacer lo que dijo ella Con el paréntesis Para allá Pero yo siento Nos podemos confundir Mejor ¿Ah? ¿Pero qué? O ustedes en su examen lo ponen Hay que así queda la respuesta Tal como usted la demuestra ¿Cómo? No No Si se les pide Que lo grafiquen Hay que poner todo eso Porque esto Esto me indica Esto me indica Que esto no está relleno Me indica que es Abierto Esa flechita Algo 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 No pongan aquí en la recta ni en lo que sea el número pero si no, yo lo pido que el número padre para eso va a ser igual incluso 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 en la recta no necesariamente usted me va a poner 1, 2, 3, 4 usted lo puede poner así mire el 8 está fuera ya el 8 no me va a ser la recta 20 1, 2, 3, 4 20 es por acá no, tranquilo, usted ponga ¿se entiende que 20 positivo está a la derecha del del 0 ¿se entiende que 20 está a la derecha del 0? ¿usted me puede poner aquí me puede poner a la parte del 20 del 0 me puede poner el 20 ¿no siempre hay que poner el 0? no, pues sí ¿el 0 el qué indica verdad? ¿ah? el 0 me indica en la recta real el 0 me indica que a la derecha cuando son los números positivos la izquierda los números negativos que son estos entonces tranquilo si le dan la respuesta 40 ¿cómo me va a poner 1, 2, 3, 4, 3 hasta llegar a 40 veamos otro ejemplo ¿se comprende esto? Y una recta que te pide al lado de tu lado, no importa si está el ocho después, no sería ocho en forma cuatro. ¿Cómo podemos poner cuatro? ¿Cómo? ¿Qué importa? Vamos a poner el otro. Este signo te cuenta siempre en serio. ¿Cuatro? ¿Cuál es la recta? Podemos decir que se entiende quizás mejor así porque primero el ocho y después se sabe que el aburrido también se puede, ¿verdad? ¿Cuál es la recta que se entiende quizás? 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 ¿Ves? ¿Ves? Son los mismos valores. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál es la recta que se entiende quizás? Pero no puede ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No puede Porque me está diciendo Mayor o igual a 8 Entonces me está cerrando A que X no se puede mover A ser menos Entonces de entrada De entrada Por el signo o el símbolo Me dice que es cerrado Ahora, ¿cuál sería? El corchete sería la diferencia A sería El corchete Que en este caso Yo pondría esto Yo pondría esto Y Podemos Dibujarlo en la recta A me dice también Que X es mayor o igual A 8 ¿Para dónde va? ¿Para el infinito negativo? ¿O el infinito positivo? ¿Infinito positivo? ¿Para el infinito positivo? Sí, porque me está diciendo Que es Mayor o igual a 8 Él sigue avanzando Entonces El signo sería ¿Sí o no? Para el infinito negativo Y para el infinito positivo Yo voy a utilizar Esto Entonces Acá Me está diciendo Que El 8 Es cerrado Es cerrado Entonces Punto y coma Y el infinito Sería el infinito positivo En la recta Tendría siempre 8 Hacia el infinito Pero en este caso Lo que les mencionaba Anteriormente Si lo vamos a dejar Con Esto Nos va a quedar Este es No queda relleno Porque es Abierto Porque es abierto Este queda relleno Porque es cerrado También Por eso Por eso El infinito ¿Qué es loco? Un cual Abierto ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? O sea Yo pensando Yo usaba Los porches Pero cuando está abierto Los porcacitos No podía Sí Sí Cómalo Si usted quiere Oye Si no A cada uno Le voy a enseñar Pero si usted No quiere No quiere No quiere No quiere Hacer Póngalo Como usted Lo ha entendido Porque Ahora Veamos Veamos otro ¿Puedo borrar esto? Sí ¿Qué es loco? Sí ¿Qué es loco? Sí Cómo el intervalo el intervalo como quedaría acá tengo 3 menor que X y X menor que 8 entonces los los signos que podríamos ahí no, me refiero a los dos los dos serían paréntesis si porque como tenemos que 8 y que tal si me apareciera el coche entonces sería cerrado, pero en este caso como tengo los menor verdad menor que yo lo utilizaría lo que son los los paréntesis y cual sería el intervalo sería 3 3 punto y coma 8 y en la recta como quedaría aquí sería el 0 aquí tenemos el 3 y por acá tenemos el 8 el 10 y ¿se comprende eso? ¿En colchete o carente? ¿En colchete o carente? En colchete o carente, sí, porque no es cerrado. ¿En colchete o carente? ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? ¿Querían los trajes? Sí. ¿Hagan uno de ustedes? ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? ¿Cómo se hace? ¿Es el problema? ¿Hay alguien que se hace? ¿Vaya alguien que se hace? ¿Hagan uno de ustedes? después del 0 hacia la derecha ya está el 3 y ya está el 8 ahora si este número fuera negativo entonces están a la izquierda del 0 ¿por qué? porque por acá está el menos 3 y por acá está el menos 8 eso me indica que está por acá ahora, ¿por qué es abierto y por qué es cerrado? porque ya sea este símbolo o este me indica que está abierto y yo voy a utilizarlo porque son los de aborto son parentes si yo me apareciera este o en el caso de este ya sea ya sea mayor o menor el seriente ¿sí? es ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 es la recta. Por favor. Es la recta. Por favor. Entre. Escierro. 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 Para ustedes, por favor, veo que acaso tenemos un poco de problema en esto, no lo entendemos y si le va a salir un... Para ustedes, ¿quién es mayor acá? Entre lo que es el menos tres y el menos uno o menos dos, ¿quién, qué número de estos es mayor? ¿Quién se va acercando más al cero? ¿Quién se va acercando más al cero? ¿Quién se va acercando más al cero? Es el mayor, en este caso, menos uno, es cierto que menos uno es el uno, y rapidito entre uno y tres, Yo identifico que el tres es más... Pero en los números negativos, el tres no es mayor al uno, porque si usted observa, va menos tres, menos dos, menos uno, Y después yo llego a cero, y después llego a uno, o sea que en este caso, el menos uno es mayor al menos uno. O sea, en el lado negativo, el que se acerca más al cero es el mayor, en el lado positivo, el que se aleja es... Por eso, por eso, le voy a poner, yo sé que tal vez lo puedan entender, ¿Han visto ustedes que a veces encontramos fecha y nos dice, año 430, después de Cristo? O antes de... O antes de... O sea que, y lo queremos ver de esta manera, Cristo es el cero. ¿Ya? ¿Ya? Cristo es el cero. Después de Cristo, empezamos a contar, y después de Él, llevamos dos mil dieciséis años. O sea, cuando Él nació, empezamos una nueva cuenta. Y estamos a dos mil dieciséis años de que Él nació. Ahora, cuando hay alguna fecha relevante, y nos dice... Antes de Cristo. Antes de Cristo. El año 430, antes de Cristo. Quiere decir que, el 430 está por decir alguna fecha que me la acabo de inventar. El 430 está por acá. O sea que, lo que me estaban diciendo acá, que faltaban 430 años para que Él naciera. Antes de Cristo. Puede decirme, ah, en el año 5, antes de Cristo. Quiere decir que faltaban 5 años para que Él naciera cero. Y si yo me acerco más, ah, en el año 1, antes de Cristo. Y en el año 0, ah, ahí nació. Y vaya. Vaya, porque ya me afligí. Hoy sí ya me afligí con este tema, porque ahora vamos a ver... Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Tendrían que haber entendido... Y ahora sí ya me afligí. No. 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 Gracias. Por favor, para yo no accedería por el tema, desigualdad de primer grado como una incógnita. ¿Cuál es el logaritmo? Desigualdad, desigualdad es de primer grado como una incógnita. ¿Cuál es el logaritmo? Si ustedes observan este ya tiene un poquito más grado de dificultad Pero prácticamente acuérdense que esta es una desigualdad O sea que en vez del signo igual Tenemos, podemos tener mayor o igual, menor o igual que Podemos tener cualquiera De eso, de eso es el que me va a separar En cuanto a la transposición de términos Puedo hacer lo mismo Hago lo mismo Agrupar, ¿verdad? Y siempre cambiar los signos Si, siempre Esto lo vamos a tener en consideración siempre Hagamos la transposición O ordenemos como algunos lo dicen El 2X Tenemos X positivo pasa como negativo Cierro o abro el signo, ¿verdad? Y ahora tengo más 5 Y el menos 3 pasa a sumar ¿Lo tenemos? 5 Ahora, ¿cuánto tendríamos? 2X 2X menos X X positivo 5 más 3 8 Ahora, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, aquí sabemos que es cerrado o abierto 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 En la recta real, ¿cómo lo representaría a usted? 8 0 Y el 8 está por acá Y en este caso, porque es positivo De hecho es positivo Y dice que es X es mayor a 8 O sea que él va en aumento Él va en aumento Entonces, ¿cómo me quedaría? Ya representando el intervalo ¿Cómo me quedaría? Para empezar, es abierto Para empezar, es abierto Entonces, el intervalo sería 8 Punto y coma Y quedaría Ahora, esto le podemos agregar lo siguiente X Pertenece A 8 Intimito positivo No, es 10 Pertenece Este es pertenece X pertenece Esta es una ecuación Solo que Es una E Eso significa Pertenece Eso significa Pertenece Es una E Aquí es donde vamos a tener cuidado Donde vamos a operar Hagamos otro rápido O sea que Y Entonces A No lo pidieron No lo pidieron Pero yo te la juro Para que ustedes sepan Que también se puede Nos vamos a otro parecido para que vayamos a mi hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que ordenar y sería x menos 2x menos 2x menos 2x menos 6 menos 6 menos 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, espérenme. ¿Verdad? No, Valdón siempre tiene una. Entonces, acá me quedaría x menos 2x menos x menos x menos a menos 1. Pero, pero, como dice que no puede ser negativa la x, entonces nos vamos a valer... No me voy a preguntar de dónde se sacaron eso. Pero dice ahí un pequeño corolario que usted tiene que multiplicarlo por menos 1. O sea que aquí a la par, usted ponga entre paréntesis en chiquito menos 1. menos 1 por x, entonces me quedaría x, el signo lo voy a invertir, ya no va a quedar menor, sino que va a quedar así. Y el 1 pasa a ser positivo. ¿Se entiende ese pedacito? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hasta ahorita ustedes tienen esta respuesta, ¿sí o no? Sí. Lo tenemos que x es negativo. Ahora, por ahí a la par ponga un asterisco. x no puede ser negativo, por lo tanto se multiplica por menos 1. Eso ponga esto por ahí. Y es lo que yo he hecho acá. menos 1 por menos x, x. Eso me da lugar a que yo invierta el signo. Que es menor, pasa a ser mayor. Y menos 1 por menos 1 es mayor. Ahora, ¿cómo queda entonces la recta? ¿el intervalo? ¿el intervalo cómo quedaría? Infinito positivo. Quedaría, quedaría el infinito hacia el infinito positivo porque en la recta yo tengo esto. Primero, paréntesis porque es abierto. Independientemente sea menor o igual que, es abierto. El cero, aquí tengo el 1 y me dice que la x es mayor a 1. O sea que puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va hacia allá. Y aquí me quedaría hacia el infinito. Porque cuando yo haga esto, algunos dicen, ah, vamos a utilizar un artificio. Dicen. El artificio menos 1 me da lugar a multiplicar a menos 1 por menos x. Automáticamente yo le doy vuelta. O sea, esto. ¿Qué dice? ¿Por qué? 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 Porque la x no puede ser negativa. Ajá. Bueno, tiene que multiplicarlo por menos 1 y me da x positivo. Y me da x positivo. Automáticamente, si este estuviera al revés, si este estuviera acá, así como esto, entonces le doy vuelta a que me quede como esto. Si esto estuviera así, entonces este quedaría así. Pero como el original es este, cuando yo multiplique por menos 1, pasa a ser positiva x, y este yo le doy vuelta para que x sea mayor. Y el 1 también lo afecta, porque sería menos 1 por menos 1, 1. Entonces, en la recta real me quedaría de la siguiente manera. Es abierto hacia el infinito. Gracias. Genial gracias. Vaya, pagamos uno con quebrado 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 Vaya, esto, como les decía, lo único que me cambia es que ya no es una igualdad Ahora, estos signos son los que me van a hacer que sea una desigualdad o una ecuación. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos allá en las ecuaciones fraccionarias, donde vamos a sacar el MCM. El MCM sería 6, 4 y 3. Mitad de 6, 3, 2, bajo el 3. Mitad de 1, 2, 3. Tercera, 1, 1, 1. 2 por 2, 4 por 3, 6. Ahora, el MCM, el MCM de 12. 12, 12 entre 6, a 2, a 2, 2 por 2, x, 4, x. Menos, 12 entre 4, a 3, por 3, 9. El MCM de 12. ¡No, baby! Menos por más 12 entre 4 3 por X 3X, ¿verdad? Acá tenemos Que es 1, ¿verdad? 12 entre 1 A 12 por 4 ¿Cuánto? 48 Más 12 entre 3 A 4 Por 2X 8X 12 entre 3 A 4 Por 2 A 4 A 4 A 4 A 5 A 5 A 6 A 6 A 6 Ordenemos. 4X menos 3X menos 8X. 48 menos 8 más 9. ¿Cuánto me da acá? Menos 7X. ¿Y aquí? 49. ¿Pero qué mencioné hace un momento? La X no puede quedar negativa. Yo tengo menos 7X menor o igual a 49. Entonces, menos 1. Multiplico por menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 7X. Me queda 7X. ¿Y con el signo cómo diría que va a quedar? Mayor. ¿Y el 49 saldrá afectado? No. Sí, porque es positivo. Entonces pasaría como menos 49. ¿Este no importa que me quede así? Mucho señor. Ahora, la respuesta. ¿Cómo me quedaría? X va a ser mayor o igual que menos 49 entre 7. Pero como aquí, lo puedo simplificar. Séptima 1. Séptima de 49 es 7. Porque 7 por 7 es 49. Entonces me quedaría X mayor o igual a menos 7. Ahora, ¿el intervalo cómo me quedaría? ¿Sería cerrado o abierto? Cerrado. Sería. Sería. Cerrado. Cerrado. Ajá, corchete, ¿verdad? Sería un corchete. Y me dice que es mayor o igual. Entonces, ¿con quién voy a cerrar? Paréntesis. Paréntesis, ¿verdad? Voy a cerrar con paréntesis. Y me dice que el intervalo sería menos 7. ¿Sería hacia el infinito positivo o hacia el negativo? El negativo. ¿Por qué? Porque está menos 7. ¿Por qué está menos 7? Porque el menos, ustedes identifican que porque el menos es... No, dice, me está diciendo acá, este símbolo. Me dice que X es mayor o igual a 7. Vamos para allá. Ya. Este es el infinito positivo. Sería. Ay, Dios. Ya no lo puedo hacer. Me cuesta este símbolo. Me cuesta. Entonces sería hacia el infinito positivo. Por favor, esto compréndanlo bien. ¿Por qué? Porque X es mayor. Es mayor. O sea, que me dice que puede ser aquí. Si me dice que X es mayor, un número que sea mayor a menos... Dentro de los números negativos. Que sea mayor a menos 7. ¿Qué no? 6. 6. Menos 6. Un número que sea mayor a menos 6 dentro de los números negativos. Menos 5. Menos 5. Y ahí venimos para acá. Así lo deberían de manejar. Entonces, va en la recta, en la recta real, en la recta sería... Tengo 0. Y el menos 7, ¿dónde está? Me quedaría por acá menos 7. ¿Sí o no? Sí. Ahora, pero me dice que es mayor a menos 7. Entonces, vamos a... Lo vamos a cerrar, porque es cerrado. Y vamos hacia... Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, profesor, nosotros no le hemos mangro. No han sido tampoco, porque ya son las 10 y 46. Les robé, les robé a otros 6 minutos. No, pero si llamaron mañana. Sí, no, 6 minutos tardes. no me va a alcanzar, mañana tendría que ver pero a ver si me falta bueno, tengo tengo otro, si quieren le dejo este de tarea, lo hacen ustedes y lo vemos y lo revisamos porque es cerrado cerrado porque este símbolo es mayor o igual mayor o igual menor o igual cambia, porque yo aquí tenía que era menor o igual al multiplicarlo por menos uno automáticamente usted tiene que dar revuelta se lo cambia también este era positivo y pasa a ser negativo, le voy a dejar hagan bien lo podemos resolver antes de iniciar la clase mañana este sería ahí lo hacen ustedes recuerde que tiene que sacar MSM Música 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 Gracias. 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 Gracias.